La confirmación es el segundo sacramento de iniciación cristiana, está destinado a proteger las gracias que recibimos en nuestro bautismo. En el bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo por primera vez. Estos dones son virtudes dadas para ayudarnos a combatir la tentación y vivir vidas santas. En la confirmación estos dones son aumentados, puestos dentro de nosotros. La confirmación también nos inicia completamente en la iglesia católica. Si fuimos bautizados como bebés, nuestros padres decidieron tenernos en la fe. En la confirmación proclamamos nuestra creencia en la fe católica y reafirmamos la decisión de nuestros padres de traernos a la iglesia. Al hacer esto nos convertimos en adultos en la fe. La confirmación da inicio en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles dándoles valor y fortaleza para proclamar el evangelio a todas las naciones. La materia de la confirmación es el aceite del Santo Crisma, que el obispo coloca en la frente de los destinatarios en forma de la cruz. La fórmula son las palabras del obispo, donde dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El ministro de la confirmación es típicamente un obispo, sin embargo, en ocasiones especiales, cuando el obispo no está disponible, un sacerdote puede administrar la confirmación. Este sacramento de la confirmación nos ayuda mucho en nuestro camino al cielo, fortaleciéndonos y dándonos gracias, por lo tanto es muy recomendable que la recibamos. Así que eso es la confirmación. Asegúrese de estar atento mientras explicamos mucho más de los sacramentos católicos en las próximas semanas. Bendiciones. Oh, y no olvides suscribirte para más contenido. Hasta luego.